¡Suscríbete al canal! Para desbloquear todo Y lo que estoy por hacer es un poco de desafíos ¿Hacemos un par de desafíos? Hikebrau, por ejemplo, no sé lo que es ¿Qué es esto? Este es el de la mierda Hay que llegar al pie de mamá Y tenemos la bomba de mierda Tenemos Ecoli, que no me acuerdo que hacía Creo que si le tocaban se transformaban en mierda, ¿puede ser? Y tenemos Number One ¿Puede ser Number One? La que te reduce un montón el Tears Up Y luego de Activa tenemos Lo que convierte las mierdas, a los enemigos en mierdas O no sé qué historia era Bueno, al menos tenemos un buen ataque, ¿eh? Tenemos muchísimo Tier Delay, lo cual es maravilloso Hay que llegar al pie de mamá, ¿vale? No es muy difícil este desafío, para nada Esto, por ejemplo, tiramos de la cadena Y se van todos a tomar por culo, ¿sabes? Porque el Flush, que es el objeto que tenemos Es un... si no me equivoco Es la... La manija, coño, del váter Me parece Este objeto es bueno, ¿vale? La gotita amarilla, que creo que era Number One Te baja un poco el rango Bastante, de hecho Pero te da mucho Tier Delay Vamos a explotar esto I'm excited Tengo tres ya, por lo cual puedo entrar aquí Buena maldición, gracias Buena maldición, gracias Vale, aquí no puedo coger nada ¿Dónde estará la habitación secreta? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí Podría haber estado en cualquiera de los dos lados Porque me han macho que van dos habitaciones Pero bueno Tuve que haber comprobado la de arriba primero ¿Ves? Por ejemplo Al boss mierda este Lo podía haber matado instant Tirando de la cadena Pero como no tengo cooldown Quería, ¿eres basura o qué? Quería, eres tontísimo, crack El menor problema de Number One Es El rango, nada más Diría que solo el problema de Number One es el rango Pero bueno, no pasa nada Pum 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 Una vida más Lo único que la velocidad de ataque se nos ha reducido bastante Dios, que poco rango tengo, tío Súper poco rango, eh Vamos a matar a los pequeñitos primero, tío Hacer las cosas bien Ahora Me quiero suicidar Llevo días sin jugar al Isaac y se nota, eh Es con mi abuela jugando al ordenador, coño Malo soy Vale Bueno, los pactos me dan un poquito igual ¿Quieres que te diga? Bueno, tampoco me dan igual, ¿no? Pero Con un buen pacto ganas la run rapidísimo Sin problema Pero como soy imbécil Escuchad, ¿no? Hay cuartos del tesoro En esta run Gear of Flies no me interesa Vale, me meto al 10% el pacto Porque lo perdí, porque soy imbécil Como todos muertos Eh, me salen un montón de cosas en las cacas Ah, vale, es que tengo Petrified Poop Claro, ya ha sido ¿Por qué me salen tantos? Es que tengo la caca petrificada El trinket Me salen un montón de cosas en las cacas Tal No me había dado cuenta que lo tenía Uh, roca marcada Vale, maravilloso No hay cuartos del tesoro, tío Hay que llegar al pie de mamá Con lo que tenemos Hostia, pues que putada En verdad, eh En verdad, es una putada Habrá que confiar en un buen pacto, ¿no? Supongo No nos queda otra A ver, muérete, por Dios Vale, ping es fácil Si haces esto con un enemigo que no es una caca Creo que le hace un poquito de daño Pero muy poco Bueno ¿Daño? Uh, el clavo no está nada mal, eh Eh, el nail no está nada mal Porque el nail creo que Era de uso Ah, sí, el nail se usa Cada vez que lo usas Te da un corazón de alma Si no me equivoco Si te daño Pero creo que va a ser mejor que la caca Y me debería llevar Dark Boom también Vale, me lo llevo todo Los corazones que he perdido Voy a intentar recuperarlos Con los corazones de almas, eh Dame ¡Qué rico, papá! Vale, vámonos Podría haber entrado en la biblioteca Porque tengo dos llaves Pero me da pereza No os voy a engañar Me da pereza Me piro Quiero terminar este desafío cuanto antes Para ser otro Me gustaría ser dos A ver, esto puede ser muy bueno Puede ser Cricket Head ¡De mierda! Coño Escucha, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto knockback? Tengo súper poco daño, eh Tengo súper poco daño, tío Probabilidad de encontrar Al usar píldoras o cartas De soltar una copia De esa píldora o de esa carta Voy a seguir con la Con la Petrified Poop Pues como me falta daño, tío Como me falta daño, gente Vale, buena Eh, Dark Boon suelta Recompensas Cada corazón y medio Que recoge, ¿vale? Por si lo estáis preguntando Cada corazón y medio Te suelta una recompensa Bueno Ahora me sueltará algo Ahí está Buenas, Gerier Vale, me voy ya, tío No, Fatty, no, tío Fatty es horrible Manda cojones Fatty un espacio tan cerrado, tío Me ha quitado un montón de corazones Normal Vale, Pinky no me vale de nada Porque tengo ya el cap de tier delay Lo único que me ha dado un corazón de alma Pero poco más Tío, me pones a Fatty En una habitación pequeña Es que eres un desgraciado Gracias Gracias La verdad es que Dark Boon Me está salvando la run Que flipas, ¿eh? Va a darme algo, creo Sí Dark Boon me está salvando la run Que es una locura Buena Ah, coño E.coli los transforma en cacas La E.coli Que es una enfermedad Creo que Creo que es una enfermedad Por comer heces Creo O sea, el E.coli es un parásito Que viven las heces, ¿no? ¿Algo de eso? Algún erudito en medicina Que nos Que nos explique en los comentarios Dios, qué horror de habitación Speed up No está nada mal Buenísima eso Blue spiders and flies Hacen el doble de daño Me lo va a llevar básicamente Porque no tengo nada mejor Y voy a poner aquí esto Y voy a poner otra Esto no me vale nada Porque solo Aparecen doble recompensa En los cuartos de tesoro Como no hay cuartos de tesoro Pues Aquí No voy a coger eso Ni de coña Roca marcada Let's go Tío, dame la roca Por favor Es mal rock Es mal rock Se va Que me da daño Porque no sé si os habéis dado cuenta Gente, pero me falta daño Un poquito, ¿vale? Nos falta un poquito Un poquito Un poquitito de daño Me quedé sin bombas Ya Como apesto, ¿no? Parezco un niño que se ha cagado encima Míralo Durante tres días seguidos Un poquitito de daño Un poquitito de daño Esto está complicado Buenas, Heria Buenas, buenísimas Buenísimas Dios, que bueno eres Vale ¿Esto qué es? Bombsar Keys Justo voy a abrir la puerta Y me meto en Bombsar O sea, cojo Bombsar Keys Soy un desgraciado Y transformo mis llaves en bombas ¿Sabes? No seré yo un putísimo genio ¿Por dónde es, tío? Para abajo Ah, pica la cara Uf Pica mucho la cara Mira, paso, tío Hasta luego Creo que me soltaron un corazón Eh, roca marcada Small rock Tío, dadme small rock Ay, por aquí tampoco es Pero bueno Pues esta broma, loco A ver, tenemos pacto ¡Ojo! Me viene muy bien el dado ese Me viene muy bien esto, eh No, Gurdie, no A ver Vale, Gurdie es bastante basurilla Tengo muchísima vida Gracias a Dark Boom Ha sido una muy buena apuesta, eh Coger Dark Boom Prácticamente me está dando la run Vale, esto es uno de vida Y de aquí A ver, ¿puedo coger el gato? O simplemente hacer esto Contra from below Bueno Podría haber sido mejor Gurdie es un poco igual Pues total, voy a acabar el piso El desafío En el siguiente piso Duplico los pickups ¿Sabes? Por si me soltaron un corazón Que sean dos Y así Dark Boom Pues se hincha Buena, Gurdie Qué asco, coño De evitación ¡Joder! Con los Q-Bones estos No quiero eso Vale, disparo más rápido Vale Y tengo más rango Qué maravilla Qué maravilla Y abriremos estos dos Si consigo más llaves Nunca había visto esa habitación De los cofres Bastante chula Vale, maravilloso Una llave dorada Qué suerte Qué suerte ¿Sabes? Vale Bueno Bueno Me llega a salir Cricket Head En cualquiera de esos Y ganamos instantáneo Este Trinket que me han dado Me ha venido Pero perfecto Mucho más rango El disparo más rápido Es muy buen Trinket Buena Herier ¿Pero qué me pasa, tío? Vale Vale ¿Puedo estar aquí la tienda? ¿La habitación secreta? No ¿Cómo hago aquí Si no me llega el disparo, gente? ¿Cómo haces en esa habitación Si no te llega el disparo? Te comes tremenda poronga, ¿no? Tears down Nada, me da igual Bueno Eso me falta daño, tío Vale Uno menos Y al final me da ¿Ves? Dos corazones Esto es buenísimo Pum, pum Qué suerte Dark Bone Bueno Joder, macho Detesto este boss Detesto este boss Ay, qué horror de monstruo Deja de spawnear moscas Coño Vale, muerto Es que el problema es mi daño, tío Esto es un buen rango Velocidad Corazón negro Tamaño de lágrima Bien El safety pin es Jesucristo Me encanta ¿Tenemos rango entero ya? Tenemos el rango casi entero Gracias al Trinket, ¿eh? Porque mirad, si suelta el Trinket La diferencia, ¿eh? Mira, mira, mira La mitad de rango El whip, whip Guayate el lado Vámonos Vale, última fase Hay que sobrevivir aquí, ¿eh? Ay, me quiero morir Dios Por Dios Si tuviera un poquito más de daño Por favor Vale Vale, por Dios Dos corazones de alma Sagrados estos Buenas, Heria Lo que corren estos bichos Corren un montón Ah, dame corazones Guarro Doble tienda Ah, doble tienda no Sino que uno es la biblioteca esta, ¿no? Eh... Reroll Unrestar Corren... Nada, pasó Hacer reroll a todo Y reiniciar el nivel Crea dos portales Bla, bla, bla Es un poco mesto Acelera a todos los enemigos De la habitación Joder Coño, que basura todo, tío Toma, cómete eso Caraca Cuatro Q1 de estos Lo bueno es que ahora tengo más rango, tío Al principio que no tenía rango Joder, lo que he sufrido Ah Bien ¿Parasones? A ver, muere Gordinflon Buena Me cachis en la mar, tío A veces hacen unos movimientos más raros ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner bomba aquí Ahí está un corazoncito Y ahí hay otro Qué rico De full Bueno Carne podrida Hostia, es la versión acelerada, tío Oye, en esta no se abren los portales Los lados, creo, eh Ah, sí Se abren para disparar Me lo tengo que pasar, por cojones Eh, roca marcada Qué pesadilla de boss, tío Difícil no es El problema es no tener puto daño ¿Sabes? ¿Sabes? Y me da rango ¿Qué de aquí? Me dan fear shot ahora De verdad O sea La bola de Guppy Y fear shot Que me da uno coma ¿Cuánto? Uno coma 69 de daño Me lo dan ahora Cuando yo acabe la runa Eh, te he tratado por culo La runa de Jera Jera creo que es de las mejores runas del juego, eh Era la que duplicaba las cosas del suelo, si no me acuerdo Si no recuerdo mal Head trauma Tenemos small rock Tenemos... ¿Qué es esta mierda? Es verdad Esto es horrible No, no, no Ni de coña Soy milk Espérate ¿Hasta dónde es ese desafío? La, 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 la Esto es horroroso Tenemos tiny planet Con soy milk Soy milk lo que hace es Hacete las lágrimas muy chiquititas Ponerte tier delay en uno ¿Vale? Disparas muy rápido Pero te baja el daño Que flipas Tengo 1,12 de daño, eh Small rock y concursive shot Esto es horrible Esto es un infierno, eh Madre de Dios Lo que tardo en matar a la peña, tío Esto es horrible No sé si hay cuartas del tesoro Lo dudo bastante, ¿no? En los desafíos no suele haber cuartas del tesoro Pero puede haber Cricket head ¿No? Cricket head ¿No? Dios bendito Femine Encima me das Nada pasó, tío Femine me da un cubo de carne No me da nada que me ayude, tío No me da daño Ni me da vida Lo voy a dejar por aquí Ya en el siguiente episodio Quería hacer dos runs Pero se ha alargado mucho la primera, eh Y la verdad que head trauma Es un infierno El tanque es fácil Porque tienes muchísima vida Solo que te mueves muy lento Solar system Era algo que he girado a tu alrededor No me acuerdo qué Bueno, ya iremos haciendo más Espero que os haya gustado el episodio Siento rajarme con este desafío Pero si no Íbamos a estar una puta hora entera Seguro haciéndolo Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau